Intro Se Cevuche Eres un pendejo, pinche moreno, pinche pulero Tres cuatro dientes Me arrobas del penta Hijo de la chingada Y, y, y Pi, pi, pi No, sí Mi boletía Mi boletía Mi boletía No respondas a ese biche, no te humilles, güey Y como dice, aquí de regreso Rimándola con peso, no más pa' que guaches La agilidad del seso, por eso sigo siendo El patrón, cabrón, cómo no El que los desbarata Cuando los ataca, bola de perra Flacas, a mí no me opaca Soltéame la placa, como lo que Acostumbran, pero dime así que tumban Soy el que los derrumba, como el terremoto Del 85, pinche bola Ay, cabrón, esa no se puede A ver, pausa Joker, estape, estape, pausa Ceviche, ya sabemos que eres la Gran verga y la mamada Pero la cosa aquí La cosa aquí es que ataques al Victor y no escuchen nada de ataques Al Vic, cabrón Ya sácalo, güey, ya sácalo, güey Descalificado No, 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 debemos de lucharse Dale flow, Joker, dale flow Dale flow, hágale, Ceviche Ataque al Victor, hágale Míralo, cabrón Literal, tiene como 10 mil cosas Que decirle Es que no puedo Eh, güey, te estoy diciendo, güey Dile, cabrón Eh, jugar Orn es para pendejos Y por eso El Vic lo juega Yeah Yeah No sé qué más decir, güey Yeah Yeah Ojo Yeah Ya, güey, eres un pendejo Vamos, Vic Rúmpale la madre Ya, cábelo de matar, güey Sí, Vic Mátalo, última Mátalo Este idiota me dice que Orn es para pendejos Pero este güey no sabe que Galio está peor que eso Ya no sé qué chingados decir Pero con esta pinche rima yo sé que gane esta pinche mamada Yo Cuando quiera iniciar, querido No, tú primero, tú primero Tú primero Ágale ¿Primero? Sí, amor 3, 2, 1 Sí Gua, me toca contra el quebo Creo que me quiere chupar todo un huevo Es un pendejo No tiene el ego Mientras tanto yo lo tengo en todo el cielo Va Creo que no viene por aquí a ganar Sabe mi perro que solo puede tartamudear Cada vez que yo le tiro todo un rap Un verso Me pongo perverso Mientras tanto yo pienso en todo el universo Se queda cagado Se queda tirado Mientras tanto yo le pego en todo el universo Me acabo de trabar Pero es normal Sabes perro que yo soy humano Va Cada vez que yo vengo aquí a improvisar El quebo se va a poposear Porque es verdad En el nole no funciona pa' ña Sabe que le acabo aquí de ganar Quebo por favor aprende a smitear Va Ay cabrón Y como fue muy poco, yo saco otro moco Y vuelvo a empezar, porque yo tengo moco Lo saco poco a poco, lo redondeo Lo miro con deseo, y me lo como Y como fue muy poco, yo saco otro moco Y vuelvo a empezar Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Lanzar deditos wey Es natural Pinche Joker, vete a la verga Ya me tienes hasta la madre, pinche pendejo gonorrea Anda vete mal parido, a chupar puros pitos Llame a tu mamá, y te hago un hermanito Yo soy una maldita gonorrea Le pego con la correa Me acuesto con la hermana, con su perra Lo que quieras, nega, cuando quieras, primo Le meto como si fuera el mejor Mira mi perro, no soy un niño Pillo, cojo el cigarrillo Sabes mi perro que se la meto en todo ese ojillo No puede conmigo, pa Dice que lo tengo hasta la madre Papá, si me quiere ganar Si lo quiero, lo bocear Bueno, perro, yo puedo hacer lo que quiero Pack that shit Vengo demasiado bien No tiene nada de quien el free Se va a quedar como un friki gordo Quemado en el PC por allí, papá Se me va a acabar el tiempo Cinco segundos Para reventar a este pelotudo Ya Lo vi yo, lo vi yo Tres, dos, uno Hola mi chico, ¿cómo estás? Estás... Me atreve, pero no pasa nada Chico, porque fumas Es malo para tu salud Mejor métete un pito Así Estás... Estás... No sé... No mames No mames Que se me tumpito Que se me tumpito Que se me tumpito ¿Tú me tumpito? ¿Tú me tumpito? Sí ¿Qué se me tumpito? Ah, chicas, tu madre Yo... Yo pego Tiempo, 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 tiempo Va, chico, va, chico No mames No mames No mames, lo va a violar No Vamos, chicos Pap, 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 pap Y este es el momento de aquí entrar a cantar De poder volver a rimar Y estar aquí participando En este gran concurso Animado, cantando Y le voy a decir al señor Niña Peque Que no puede poder decirme Que me meta un nepe Porque realmente Yo ya tengo uno aquí puesto Si realmente quieres uno Pues te puedo mostrar esto Así que más bien Piensa bien lo que vas a decir Porque antes de insultar Yo no quería ni decir Ni mu, ni nada Así que pues lo único que digo Es que pienses antes De poder hablar Para que no puedas volver a hablar Rimas conscientes Rimas conscientes A ver, yo digo que Esa rima de Yo ya lo tengo acá Sonó muy malo, wey Sonó un poco feo, wey Quiero pensar que se refiere Que él ya tiene un pito En su cuerpo Y no en su boca, wey Como con Bill, wey Pero Ok, chicos Vale, 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 chicos Vale, vale, chico Sí, 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 chico Estuvo bueno, estuvo bueno, chico Ya mátalo, chico Ya mátalo, chico Mátala, chico Métale, métele, 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 chico A ver, a ver Y para terminar Víctor, métele, métele el dedo, Víctor Métale el dedo, Víctor Yo, 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 yo Vamos, Víctor Dice que ya tiene un nepe justo metido ahí Pero se equivocó el pana porque en realidad lo tengo justo aquí Metido ¡A huevo, a huevo! ¡Me atreí metido! ¿Sabes cómo? ¡Me atreí metido! ¡No, Víctor! ¿Dónde te sentaste? ¡No lo sé! ¡No, Víctor! ¡Metido en dónde, Víctor! ¡Metido en dónde, Víctor! ¡Ganó, Víctor! ¡Ganó, Víctor! ¡Ganó, Víctor! ¡A la verga! ¡Ganó, Víctor! ¡Ganó, Víctor! ¡Metido en dónde, Víctor, Víctor! ¡Qué es míguño, Víctor! ¡No, Purritá! ¡No, Purrita! ¡No, Purrita! ¡No, Purrita! ¡No, Purrita! No mames No, Purrita El batiente El batiente El batiente El batiente Oh Oh Oye, que trágate los pasos prohibidos Oye, trágate los pasos prohibidos No, no, los dologos dearnos los pasos prohibidos O que mi cámara se apagó Disculpame ese bichito Pero hablo a tres minutos todos los pasos prohibidos Si lo ven Por un cuanto yo bailo Trajeo mi nivel al cien ¡Suscríbete!